Tino Pony Tengo que ir al médico, escucha gente Escucha gente Que si Copi Pony Que si Tony Pony Continúas viendo Procycling Manager Con Tony Pony Con Pony Tony Digo con Tino Pony Buenas a todos, que tal, como estáis Ya sabéis que el deporte se juega aquí Continuamos en el modo Procycling Manager 2024 Con la carrera de Faustino Pony Gracias a todos por el seguimiento de la serie Y por el seguimiento del canal Especialmente a los que dejáis likes y comentarios En los episodios de esta serie De las otras series Y en general en los vídeos del canal Que ahora hay vídeos, vale, de música Bueno, gracias a todos Vamos a comernos un poco de menú Porque yo acabo de abrir el juego Y digo, ah, Tino Pony ¿Qué pasa con Tino Pony? Y bueno, tenemos el trofeo La Igeglia Este que veremos ahora el calendario El recorrido, vale Luego avanzaremos hasta la séptima Internacional Y Copi Evartali Pony Evartali Y empezaré por ahí, vale Veo que hay una crono por equipos En la segunda Etapa Y eso va a ser un percal Entonces vamos a comernos ahora un poco de calendario Que vea yo las cosas Y que os comente alguna cosa que otra, vale Vamos a datos del corredor En general, pues sus stats Que son bastante buenos La verdad El salario mensual que gana Tino Pony Lo recordamos Es su segunda temporada Tiene 20 años el chaval Los resultados Bueno, cómo olvidar, ¿no? El Tour de Ruanda En general Lástima no habernos llevado una victoria de etapa Pero me lo pasé en grande Y luego los resultados también En el Tour de Colombia Ahí de bienvenida Son las dos únicas carreras Que ha disputado en esta segunda temporada De momento Tino Pony Pero estamos en febrero Ya casi en marzo Y esto de carrera profesional Pues que aparece vacío No me digas por qué Las habilidades Que creo que las que tengo que sacar Son entrenamiento, ¿verdad? Me saqué este nivel 1 Primero Y ahora tengo que ir a por el nivel 2 Cuando suba Pony a nivel 9 Creo que sí podremos tener una habilidad Lo que no podré hacer Es subir de stats Eso sí Y en entrenamiento Aquí me habéis dicho En un momento dado Me dijisteis con las chapitas Nada, claro Súbele Uno de vosotros me dijo Súbele lo de vueltas por etapas Porque si lo tienes al 100% Te sube más Lo de vueltas por etapas Entonces Es como Ponte eso al 100% Y el resto Que le den por ahí, ¿sabes? Porque total Nunca te vas a querer mejorar Una cosa que te da Menos stats Que la de Vueltómano, ¿no? Entonces lo que creo Que hay que hacer En realidad es De hecho Estoy a tiempo de cambiarla Sí, la voy a cambiar Mirad Aquí tengo pegador Tengo vueltas por etapas Y dos de experiencia Voy a quitar una de experiencia Y voy a ponérmelo de crono ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es Siempre que pueda Y de hecho Luego tendré la quinta chapa Ponerle Estos ejes de entrenamiento Y luego experiencia ¿Vale? Entonces ya he configurado esta Con lo mismo Vueltas por etapas Crono Pegador Y experiencia Siempre así Y entonces va a ir subiendo todo En realidad Siempre va a subir Va a tardar En subir Porque va a tardar Pero veis Aquí ya estaríamos En 60, 30, 50 Si seguimos Pues mira Vamos a hacer la siguiente Tan Tan ¿Vale? El de montaña Lo voy a dejar morir ¿Veis? 65 15 54 ¿Vale? Es que el de montaña Creo que lo he metido en algún lado Y no debería No, ya está ¿Vale? Ese sí que lo vamos a dejar morir El de montaña Pues yo creo que con lo de vuelto a mano Me lo saco Pero bueno Si veo que no me mola así Lo cambiaré ¿Vale? Y aquí pondríamos Uno de experiencia Entonces esto va a ir subiendo Y entonces Cuando haya subida de nivel Voy a poder decidir Entre los tres ejes Verdaderamente Y los tres van a estar guapos Por ejemplo Ya el de pegador Al 54% Si ahora mismo subiese al nivel 10 Pues a lo mejor se lo metía ¿Vale? Entonces nada La fatiga va subiendo Y vamos al calendario En el calendario Te cuento Estoy emocionado de grabar esto O sea Es una suerte poder estar grabando ahora mismo Y encima Emoción máxima ¿Vale? Dure el vídeo lo que dure No voy a tener mucho tiempo para grabar Pero disfruta Aprovecha ¿Vale? Si nos Pasamos de De mes Tenemos el Giro de la Romaña El 21 del 4 Nos cuesta 5 puntos Y podemos gastar aquí Y echar candidatura Porque al fin y al cabo El recorrido Que es un circuito Allá al final Parece que le va bien A Tino Pony Pony Tony Para que haga sus cosas Allá al final Entonces Necesito saber Cómo va a estar ahí de forma Me imagino que va a estar descansando No No Es el 21 del 4 Es aquí No Va a estar a tope Después del Tour of Alps Pues sí Vamos a pillar esta Que no sé si nos van a invitar Pero bueno Me voy a gastar ahí los jurdeles ¿Vale? Ni he mirado esta O sea Aquí no mires Está aquí una carrera en Bélgica Nada Píllate esta El giro de la Romagna Ahí Y confirmamos ¿Vale? Me gasto esto Vale Aceptamos Por cierto que ha habido otro patch Del juego Pero creo que va bien Porque yo he mirado las dificultades Están en normal de haber grabado Ayer justo grabé lo del Carrocerías Cortés Lo ponemos en extrema y guardamos ¿Vale? Pero que tengo las dificultades De la Word Database O sea que en principio Debe de ir todo como la seda Y si hay algún error Pues movidas Tío de la base de datos Porque hay que andar pegando Y copiando un montón de cosas Bueno el recorrido Del trofeo Vamos a ver aquí el recorrido Bien ¿No? Paso Belestrino Aquí una subida Que no pone el nombre Coledip Paraverna El testico Y luego unas subidas aquí A Pinamare Y al Capo Mele Capo Mele Claro Es que esto se disputa Ahí donde la Sanremo Efectivamente De hecho esto siempre lo he visto Y de verdad que Monger de mí He dicho Esto se parece a la Sanremo Es que efectivamente Pues es lo que tiene ¿Sabes? No hilar Esto os pasará a vosotros también ¿No? Si vives en España Pues Joder Si ves una carrera Que está siendo por el País Vasco Como que lo Dices Vale claro Si es que van por ahí Van por Bilbao ¿Sabes? Es que no hay duda Pero cuando es por ahí Tío Yo no me guío ¿Sabes? Yo estoy por Francia Y dices El Tour de Aquitania Y dices Ya Y luego Pasa el Tour Por la región de Aquitania Y digo Pues porque me lo estás diciendo Pero yo no Identifico nada Bueno en fin Faustino Pony Pony Tony Con sus pedazos de stats Al 97% de forma ¿Tendrá opciones aquí De hacer algo? No lo sé Vamos con estos pibes Ok En el periódico Pues no está entre los favoritos Porque es que está Pogacar Y está Pitcock Por ejemplo Así que En dificultad extrema Toma no Etapa 3D Encantado No nos hemos comido tanto menú Llevo 6 minutos grabando Eso sí Voy a intentar grabar del tirón Para no editar Para soltar ahí Todo el troncho así Pum Y que Y que No lo veamos Así Seguido Y ya está Pondré títulos Al paso de Del tiempo Para que podáis saltar Entre una carrera y otra Aunque bueno Hoy en principio Corro la Igeglia Debuto en la setimana Copia Bartal Y poco más No creo que me dé tiempo A correr mucho más Bueno Mira tenemos Las pancartas editadas La moto El coche Me imagino que Bicicletas estarán Los equipamientos Tiene pinta Y empezamos Atrás del todo Siendo gregarios Y que trabaje 30 minutos 30 kilómetros 30 minutos sería 30 kilómetros Pues tú me entiendes ¿No? 30 kilómetros En cabeza Para Satisfacer Aquí al equipo Aparezco con un menos 2 Así que mala mía La verdad No sé a qué No sé a qué me va a dar La vida Me va a dar La vida Para cumplir Con el objetivo De tirar 30 kilómetros Espero que sí Pero Poco más ¿Quién es el jefe De filas? Me ha salido el cartel Pero lo he quitado Bueno mira Vamos a utilizar Adelantamiento Para pasar rápido Con un 68 Bueno para pasar rápido Para atravesar ciclistas Lo gasto ya El adelantamiento Tiene un cooldown Bastante bajo Es decir Veis que O sea Se está gastando rápido Pero creo que se recupera Bastante más rápido Que la postura aerodinámica Ahí estoy en cabeza Y creo que voy a poderme Poner a tirar Ahora en relevo infinito Vale Ah mira Kevin Castillo Es el El jefe de filas Vale Lo ponemos al 65 Bueno yo creo que ya llevo Un kilometrillo tirando Vamos a ver si las Ruedas Vamos Los cuadros Si están editados ¿Veis? La dogma del INEOS La TREC Esto es mejor que no os lo enseñe Tío porque siempre vais a aparecer Siempre va a haber uno Por estadística Que me diga ¿Cómo pongo eso en mi PCM? Pues tío En Steam Word Data Base Y ahí En la descripción De la De la base de datos Os dejan Los creadores Un enlace a su Discord Y en Discord Tenéis Todo lo que añade Eso Y las pancartas Y todo Todo lo que van metiendo Lo tenéis ahí Para descargar e instalar ¿Vale? Luego otra cosa Había Había un chaval Que ha escrito En comentarios Me he pillado Me he pillado el juego Y me aparece todo desértico ¿Cómo hago para ponerle edificios? Básicamente el resumen Pues tío Eso pasa Hoy digo Pues tío Parezco Parezco el del rincón del mastering Poned El rincón del mastering ¿Sabes? Que dice Tío Hace así Bueno en fin Por ejemplo No le salen las casas y tal Eso es porque tu ordenador No mueve el motor gráfico Y entonces Te ha bajado Ya llevo un 25% De esta movida Tirando Te ha bajado los gráficos El juego Te lo ha puesto Al menor rendimiento posible Para que te pueda caminar ¿Vale? Pero Tengo esa mala noticia Para ti Si no ves los edificios Es que tu ordenador No lo va a mover No lo va a mover O lo va a mover a tirones Así que Solucione Un ordenador O una gráfica nueva Y estas movidas Que es lo que me pasó a mí En su día ¿Vale? De hecho Os voy a comentar aquí mi vida Con YouTube Básicamente Eh Yo quería jugar a este juego Durante toda mi vida Y nunca podía Bien Porque se me petaba Yo no tenía un ordenador Para jugar Nunca Tenía un ordenador Para lo que sea Papá Quieres un ordenador Para estudiar Esto que hemos hecho todos ¿No? En realidad lo quieres para jugar Pero pues es para estudiar Un pentium 2 ¿Sabes? Esta mierda Vaya Que A ver lo de papá Comprarme un ordenador No ha pasado ¿No? Porque Pues el ordenador Se compraba para casa Y era mi padre Mi hermano Y este rollo En fin Pero a lo que voy Yo dije Claro Necesito un ordenador Específico Para jugar con el PCM Y cuando lo tenga A saco Y esto es lo que pasó En la vida real Hay un vídeo por ahí mío De ProSicle Manager 2014 Que se ve bastante chusquero Pero ya lo podía jugar Creo Y entonces dije Voy a intentar Conseguir un ordenador Estable Para jugar este juego Y está mi vida Básicamente Con los videojuegos O sea Yo necesito un ordenador Que mueva el PCM Perfecto Y ya estoy contento El resto Es accesorio ¿Sabes? Bueno en fin Tino Pony Pony Tony ¿Cómo lo llevas? Pues voy bien Mira hay una fuga Que van 10 en cabeza Que son estos tíos Son todos italianos Menos uno Menos Mason Greenwood Del Getafe Bueno no Es un australiano Del Jake Alula Yo llevo el 75% Del tiempo tirando aquí ¿Vale? O sea que estoy cumpliendo Con el objetivo prácticamente No me viene mal Tirar aquí De hecho mira vamos a usar La postura aerodinámica Para gastarme menos La gasto ahora Cumplo con el 100% Y entonces luego me voy a forar En el grupo Cosa mala Para intentar Hacer un final de De carrera digno Para Pony Pero bueno Nosotros ya lo tenemos hecho Esta es la Starlist Con Pitcoff Pogacar Y Esquelmos Como máximos favoritos También han venido Luchenko Enric Mas Storer Más nada Filippo Zana Y bueno Los equipos continentales italianos Quito esto porque yo creo que ya Habré llegado al 100% O estoy a punto de hacerlo Aunque claro Aquí los kilómetros Los kilómetros aquí Hacerlos cuesta más trabajo Estoy pensando Que es que estoy Cerca de poder atacar E irme en el A la fuga El problema es que Ahí no me va a contar Para estar tirando el grupo Otra cosa que puedo hacer Es no tirar ahora Y tirar luego en el llano Y así me cunde más Pero bueno Ya que estoy Déjalo tirando Tío Lo vamos a lograr Pronto Lo del 100% Tiro en la subida Y entreno Y ya está No es una carrera Ahí ya está Ya el 100% No es una carrera esta Que yo pueda Pelear Dignamente por ella Porque no tengo los gregarios No soy el jefe de filas Y entonces Esto desgasta muchísimo Tío Y tengo un menos 2 Entonces bueno Creo que el trabajo Ya lo he cumplido Ahora le pongo al 59 En la bajada Y vamos a avanzar Hasta más o menos El final de la carrera Si no pasa nada Aunque como hay lluvia Podría haber caídas Y podría haber cortes Entonces vamos a estar pendientes Por lo que pueda pasar Y nos iremos a la setimana Copy e Bartali Está guapísimo El juego está bastante rolero Porque yo me Creo que el Jer El Jerko iba a decir Bueno sí Podría ser una buena Fusión El GW Erko Shimano Este aquí Corriendo Podría darse en la vida real Y que esté Haciendo calendario Por Italia Me lo creo ¿Sabes? Y Que dentro de ese equipo Haya un tío Como Tino Pony Que sea muy muy bueno Que tenga 20 años Y es buenísimo Rollo Egan Bernal En el Androni ¿Sabes? La Pecularidad Que es español ¿No? Español En un equipo colombiano Y haciendo el calendario italiano Cosas que pueden pasar En la vida real Vaya O sea ¿Quién te iba a decir a ti Que el mejor ciclista del mundo Iba a ser esloveno? Hace 10 años te dicen Ya bueno Pues vale Pues que random ¿No? Y pues está pasando En fin Bueno la fuga con Esto lo he puesto al 80 Me he flipado La fuga con 4 minutos De ventaja Creo que hemos pasado por la meta Me lo ha parecido Eh Es necesario que yo vea la meta El mapa Si lo vamos a ver ¿No? No vaya a ser Que nos estemos jugando la carrera No creo Porque está Pogacar y Pitco Pero bueno Imagínate que no vienen en Que no vienen en buena forma Entiendo que hemos salido de aquí ¿No? No sé Hemos hecho La incorporación Y luego la meta es Recta Vale Pues este es el mapa Fíjate tú Que curioso Bueno pues poni ahí Con el tema En cabeza Sin protecciones Y sin nada Vamos a la subida aquí Otra vez De vuelta Al Coldy Paravena Vale Un nombre de puerto Muy adecuado Para el mundo del ciclismo Paravena Vale Vamos a hacer F5 Estamos en por 2 Ya aparece el UAE Madre mía tú Pitcox que va con el Mayor Nacional De campeón británico En lugar de llevarlo Fred Wright Lo lleva él Porque esta es la segunda temporada Si fuese la primera Pues lo llevaría a Fred Alfredo Alfredo el derecho Pero Pues lo lleva a Pitcox Y a Taddy 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 No lo veo Madre mía Cómo van subiendo Tú ponlo al 80 Que nos vamos quedando A ver Taddy Dónde está Como viste Taddy Ahí está El dorsal Número 1 Pues nada Deruae Y ya está ahí en cabeza Mira Covilli Es el que lleva El mayor de campeón Nacional italiano No lo lleva Filippo Chana Y estas cosas Todas Vale Tomamos posición Podemos Por ejemplo Observar a Pitcock Vale Y me saca las tres barras Y a Taddy A ver si me deja Ah de Taddy También vemos las barras De hecho de ellos Vemos Eskelmos Vemos los stats Y mira la forma del día También eh Eskelmos Que tiene un más tres Y un menos uno Para Taddy De Pitcock No lo sabemos Es verdad La forma del día También se puede ver No me había fijado Hasta aquí Hasta ahora Tío Qué guapo Estoy Encantado macho Con esta serie Con el Modo Ya lo digo siempre Pero estoy encantadito Tío De hecho veo que El Bonico Que lo tenéis en directo En Twitch Casi todos los días Vale Jugando De hecho Jugamos con el mismo juego El Bonico y yo He visto que Su personaje Lo lleva al nivel 16 Yo estoy al nivel 8 Es como que El Bonico juega El doble O el ¿Sabes? Y digo A mí ya me molaría Tenerlo al nivel 16 Pero poco a poco Tengo todo el año Vale Para ir jugando Sé que no avanzo muy rápido Pero Uy lo que disfruto Niño Madre mía Bueno vamos a darle Que quedan 63 kilómetros Todavía Ponemos un 59 Tino Pony Pony Tony Ahí encabeza el grupo Más o menos Bien Al 59 Ahora estamos en el llano Lo pongo al 72 Tengo todas las barras Menos la verde Que Pues la verde Pues es que claro Si hemos estado tirando Y somos lo que somos Pues Pony Pues no puedes Tenerlo todo Vamos con el dorsal 176 Totalmente de outsider O sea no contamos aquí Para Ganar a nadie De hecho Por eso decía lo de meterme en la fuga Porque probablemente Me hubiesen dejado Pero claro No se puede todo Está tirando Jonathan Castroviejo Y estamos ahora En un sitio Bastante relevante Quedan 40 metas Esta será La pancarta del último kilómetro Y ahí estará la meta ¿Vale? Es el final El tema es que Así Estamos lejos de la meta Pero la subida esta Es la fuerte Osorio acaba de salir Había un ataque La fuga Que todavía sigue viva Nos sacan dos minutos A mí me falta agua No sé si la está repartiendo Sí Pinilla ¿No? Entiendo que está Pinilla Con el agua Pero yo no voy a bajar Si sube él bien Y si no Yo prefiero deshidratarme Que perder estas posiciones Donde estoy ahí Más o menos A rueda de Tadey Y al lado de Pitcock ¿Pinilla vienes? Lo está intentando el chaval Uy, 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 uy Que viene, que viene Pinilla, dame el agua Ahí estamos Vale, tenemos agua Ok Vale, pongo el punto Y al 80 me parece bien Incluso vamos a ir subiendo Sube, sube Sube al 85, Pony Vale Debe estar tirando el Q365S Q36.5 ¿No? ¿Es este equipo o no? Es otro Este es otro Joder, ¿este qué equipo es? Joder, si es el de Garafoli ¿Dónde está? Bueno, me estaré quedando tú Y yo por ver Por ver cómo se llama El equipo este, macho De Bookman Ha fichado a Bookman Por el Es que es el 365, ¿no? Correcto Sí, sí Ha fichado a Bookman Ah, vale, vale Bueno, Pony, ¿cómo vas? Pues aquí Jodido Ya, claro Pues es que es lo que hay hoy Ahí el Bardiani Nueve tíos encabezan Nos sacan un minuto Pony pasando sin pena ni gloria Lo bueno es que tengo Tengo barras Tengo el adelantamiento Todavía por lo que pueda pasar Y tengo la posición aerodinámica Que me la voy a guardar Hoy hay un ataque ahí Ahí ya va Poga Va a echar Skolmos Pitcock Ese ataque mola A ver Que ahora yo estoy Progresando Vale, voy a poner El adelantamiento No lo sé Pero mira Los han pillado Bien, bien, bien Bien Bien, yo al 85 Déjame, Kevin Pasa por la derecha Pony Bien, bien, bien Vale, estamos con Pitcock Acaba de atacar Milesi Y ahí estamos con Pogacar Mantén la posición Vale, esto es un falso ya, ¿no? Ahí duelen las piernas Claramente Y después de esto Viene el descenso Vale, Pony aguantando, ¿eh? Vale El primero del equipo Para, para, para Para con Tadeo me vale Con Poggi Poggi Pony Vale Hombre, un ataque aquí, ¿no? Pony O coger la rueda Vaya, de Pogacar Tomar posición, ¿vale? Mira, vamos a Echarle una observación A Luzchenko Que nos da las barras ahí Y otro favorito Pues Por ejemplo Mira, está Ponomar Fabio Feline Storer Fabio Feline ganando esto Hombre, tiene Tiene a Storer, ¿no? O sea, perdón Tiene a Tiene a Esquelmos Como de Jefe de filas Bueno, hacemos un 59 Pony Tienes la cámara un poco Rara Un poco cerca Ahí mejor Vale Bueno, hay ataques De hecho, está Sandri en cabeza Nos saca un minuto Mira estos ataques Fíjate Vale, Pony Vete, vete, vete Ah, ahí estamos Vale, quedan 18 kilómetros A meta Tengo barras El adelantamiento No, pero mira Están atacando, tío No se nos pueden ir Pony, que no se nos piren Aquí en el llano Vale, vale, vale Bájale el 85 Paramos Ahí están los de la fuga Tira al Lorenzo Está de más Pinarelo Andreas Kron Ahí está Osorio Joder, es que si tuviese yo aquí Agregarios y cositas Haría un treno ahora Y estas movidas Bueno, quedan 13 kilómetros A meta Hay que hacer estas dos subidas Y las haré Con la postura Vale Aerodinámica Este es Oscar Rodríguez Me queda Una para gastar Pues no sé si Andreas Kron Ah, es que están Andreas Kron Por ejemplo Andreas Kron Vale Tira Ineos Persiguiendo a los fugados Emanuel Buchmann Ethan Heiter También está Pues Ethan Heiter Podría ganar esto Vale 9 kilómetros Y voy a poner De momento El Punto En la curva No, ponlo ya Vale El adelantamiento No lo uses De momento Vale Aquí la subida Ponemos postura aero Ok Al 85 quizá es poco Es el problema Tío Esto es un ataque de Enric más Correcto Ahí sale Tadei Yo al 87 Con la posición aero Yo creo que es que así No sirve tanto esto Pero bueno 5 kilómetros Me queda el gel Queda una subida más Aquí está Pogacar Bueno Pogacar es que está con el menos uno Entonces tampoco te fíes 4 kilómetros Damos el gel Ahora Vale Pongo al 85 Ok Voy a usar el adelantamiento En un momento dado Hay un cortecillo aquí Ya voy a quedar como entre los 20 primeros Más o menos Aunque el sprint Ahí ponlo al 88 El sprint de Pony Es lamentable 2 kilómetros Vamos Pony Fíjate como se acopla ahí Voy a utilizar ya El adelantamiento 2 kilómetros Vamos Pony Lo que pasa es que ahora Sprintamos para atrás Tío Como rematadores No valemos Último kilómetro Sprint a Pony Vámonos Y bueno Se la va a llevar Tom Pitcock Fíjate Sacándole 80 bicicletas A Alessandro Coby Y tercero pasa Es que el Moss Viene cerrando el grupo Como no Tino Pony Pero pasa En el mismo tiempo Si fuese una vuelta Una vuelta por etapas Pasa décimo noveno El mejor del equipo Con diferencia A tres puestos Solo de Pony 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 Tío Ya te lo vengo diciendo Bueno En el podio victoria Para Tomas Pitcock Segundo Coby Tercero Esquelmos Y bueno Pues era el máximo favorito Te diría Junto con Taddy Pogacar Él tenía un Este tiene un más tres O era Esquelmos Creo que tenía Él un más uno Y un más tres Esquelmos Me ha parecido ver O de Esquelmos No lo veíamos Uno de estos tenía un más tres Y Pogacar tenía menos uno Total Bueno Pues así El UA de mejor equipo El GW Erco Shimano En la novena posición Y ahí está Tino Pony Decimo noveno Yo creo que no No lo van a tener en cuenta Osorio por ahí Y Kevin Castillo Pues nada Que ha quedado el 41 Todo el equipo ahí cerquita Y ha habido Diferencia de tiempo O no Nos han clavado todos El mismo tiempo Esto es curioso ¿No? Hasta ahí Hasta el 62 En fin Bueno A ver qué dice Excelente Porque hemos tirado 33 kilómetros Nos dan 8 puntos Y poco más Esto está al 100% Pues es que no hay más ¿Sabes? Vale Pues vamos a continuar Avanzamos Mira 123 puntos Nos han dado Por cambiar de mes Y estamos A 107 puntos De subir al nivel 9 Vale Cambiar tu calendario ¿Qué dice? Tu equipo ha confirmado El calendario de carreras Para el periodo Entre abril y mayo Puedes pedir cambios En tu calendario De carreras Desde la página calendario Ya Pero me habéis dado La carrera esta El giro de no sé qué Pregunto No lo sabemos De momento Parece que sí ¿No? Ya está confirmada ¿No? Si aparece en el El calendario Y todo Me han dado El giro de la Roma Tenemos 0 puntos Pero no hay carreras Para sacar Solo esta de Bélgica En junio y julio Y de agosto a diciembre No hay huecos Vale No hay posibilidad Así que yo creo que eso Lo he hecho guay Vale Vamos a avanzar Las semanas de entrenamiento Las tengo hechas Y vamos a ver el recorrido En Copi Bartali Corremos ahí De hecho tengo que parar Antes para configurar Alguna semana Creo Tengo hasta el 10 del 3 Y esto empieza Pues no sé si es el 15 Eso o qué O el 20 ¿No? Empezará el día 20 de marzo Bueno pues vamos a Hacer un poco de podcast Aquí mientras Así que nada Bueno la fatiga Mira le va bajando El hecho de que ahora No haya carreras No le sube tanto Y creo que está bien Que el descanso Lo tenga después de De Copi Bartali Yo pensaba Habérselo puesto Después de la Gieglia Pero creo que ahí mejor ¿Vale? Porque ahora está Con una forma bastante guapa La fatiga está un poco alta Pero bueno Creo que salvamos Y lo malo es que tenga Una crono por equipos Eso y no sea una crono individual Pero bueno Ya veremos cómo resuelve En esa carrera Creo que no tengo gregarios ¿No? Yo los gregarios Los tengo en la primera Los tengo en En el Tour of Alps Creo Ahora lo veremos Porque eso lo puedo mirar Y nada 10 de marzo Seguimos avanzando Estamos en esta semana Y creo que tengo que configurar Sí La de la carrera Seguro Y luego la de descanso Ahí tengo menos chapitas No hay emails nuevos Ni nada Avanza bastante rápido Ahí ha subido Ahí ha subido la fatiga Que la tiene ya Al 29% Quedan 4 días Para la carrera Ok 4 días Estamos en el 19% La semana está hasta el 24% Vale No tengo que configurar Ninguna semana En principio Empieza antes la carrera Vale Forman 99% Fatiga del 29% Está bien Y ahí nos paran ¿Por qué me paran 17 de marzo? No lo sé No lo sé Pero está configurada la semana De entrenamiento Me imagino que sí Esta es así Y la siguiente es asá Y la siguiente Vale Tenemos solo una chapita ¿Qué sacar aquí? Pues la verdad es que no lo sé Te diría que Mira Vuelta por etapas No me deja Ah Tiene que ser uno de vida social O de lo otro Vida social Vale Esa semana típica de descansar Bueno Vida social Que es el único que puedo poner Y cuando volvamos Otra vez Esto Crono Que ahora sube al 15% Y pegador que sube al 54% Ahí ha bajado Y ponemos esto Y en la siguiente Haríamos lo mismo Esto Crono Que sube al 20% Y esto que sube ya al 58% Vale Y una de experiencia Cuando queramos subir de nivel Pues probablemente En esta subida Haga vueltas por etapas Pero si sigo con esta progresión Meteré pegador fijo Y en un momento dado Meteré crono Vale Ese es el rollo Entonces nada Avanzamos Que quedan dos días Para que empiece Vamos a ver el calendario Empiezo la carrera Y cerraré el vídeo Dentro de 20 minutos Son los cálculos Así que nada Mira Ha subido la fatiga al 33% Y bajado la forma al 98% Entonces Esto que os quería enseñar Es lo de ¿Dónde está tío? ¿Dónde es lo de los gregarios? Aquí En equipo Si peticiones Vale Yo tengo para el Tour of Alps Vale Y luego para Portugal Y para Tour of Britain Vale Pues nada Aquí no voy a tener gregarios En principio Y puede ser que vayamos De gregarios Nosotros Los ponis Entonces Resumen Con un cero Bustamante Castillo Méndez Osorio Pinzón Y Jason Reyes En el periódico No estamos de favoritos Hay puntos Hay montaña Y no hay bonificaciones La voy a correr Por el tema de la montaña Así que Etapa 3D Ah bueno Espérate el calendario Vamos a ver Cómo es la carrera Y nos organizamos Entonces Vente para acá Copia Bartali Vale Gateo Gateo No es una canción De reggaetón Pero casi 94 kilómetros Solo llana Crono por equipos De 13 kilómetros Y luego Etapas de media montaña Con 3000 metros De nivel positivo acumulado Esta Esta Y esta Esto será En el siguiente episodio Ya te lo digo Hoy hacemos estas dos Nos quedamos con los dientes largos Siguiente grabación que hago Es Football Manager Siguiente sería Carrocerías Cortés Y siguiente Tino Pony Y para ello Pues no te sé decir Cuánto tardaré En grabar el siguiente episodio Pero vamos a darle A esta primera etapa De la Sétimana Internacional Copia Bartali Con Faustino Pony Los sprints No los voy a disputar Pero la montaña Si se tercia Pues igual si puntúo Voy a intentarlo De todas formas Creo que voy a aparecer aquí Como Gregario Porque el Kevin Castillo Este debe ser sprinter O lo que sea Uno de estos será sprinter Y me van a decir Que tire en el grupo O a lo mejor Me dicen que me escape Vamos a verlo Así que nada Mira Las pancartas personalizadas Estos guapas Vemos F7 Y me pone el líder tapado Termina entre los 10 primeros De la general Ni de broma Vale Vamos a ver si tenemos Encima con un Va Con un menos uno Salgo delante Si Mira Me pongo ahí a tirar Vale Pues no tires Ponlo al 70 Ah Pero tengo Gregarios encima Interesante Vale Vamos a poner a Méndez Por ejemplo A protegerme Si que tiene un menos uno Que me proteja él Vale Vamos a proteger Rollo Ah Con Pinzón No sé tío Justamente más 3 Vale Los otros los voy a dejar Claro es que domino a todo el equipo hoy Hoy lo manejo yo entero O sea líder tapado Pero manejando todo Que digo Tengo alguna otra Tarea que hacer No No Quedar entre los 10 primeros No lo voy a lograr Ni de broma Yo creo ¿No? Vamos a ver la lista de participantes Viene Ineos Con uno menos Pero viene con Ethan Heiter Tobias Fos Kiatkowski Omar Freyle Steenhauser En el Q36.5 Fortunato Con Scaroni Velasco Boissar En el Tudor Viene Bahrain Pero con un equipo D Prácticamente Y los Procontinentales Italianos O sea Que te diría yo Que si me dejan De líder tapado Aquí podemos Estar disputando La general Podría ser Creo que podría ser Y si me dejan así De líder tapado Con el equipo Pues mejor Más probabilidades Así es que Yo no le puedo decir A nadie que ataque Haremos un treno De momento Los voy a dejar Tal cual Vale Vamos a avanzar Y entonces me tengo que mentalizar En que Tino Pony Es mi jefe de filas Que el resto Los estoy controlando O sea Tengo que correr Rollo carrocerías Cortes Pero sin poder decir A la peña Que ataque Lo que si puedo hacer Es relevos infinitos En un momento dado No se si me dejarán El cursor de esfuerzo Y puedo dar Habituallamientos También puedo indicar Que bajen a por agua Va a bajar pinzón Vamos ya te lo digo Hay dos En fuga Vale O sea que En el siguiente segunda Podríamos puntuar Hasta con cuatro puntos Me puede interesar Me puede interesar eso Me hago un treno Y lo llaman segunda Pero dime tú ¿Sabes? Es subir a hierro Ahí a saco Me voy a poner Con un trenecillo Con dos chavales A tirar y a taco Algo así ¿Cuánto quedan? 10 kilómetros Para la pancarta Vale Avanzamos Tenemos agua Ahora sí Ok F5 5 kilómetros Vale Baja Osorio más uno El bustamente este No sé qué tal irá Pero vamos a probarlo Vamos a poner relevo infinito Osorio a rueda Y poni a rueda Por ejemplo Osorio Ponte a tirar 3 kilómetros Vamos a darle Ojo que podemos pasar primeros Porque los fugados Van a ser neutralizados Por el erco simano además Ahí al 82 2 kilómetros 85 Pony en principio Va en carroza Claro No puedo atacar Tío Entonces O sea no puedo atacar Con Osorio Digo Vale Vamos a hacer una paradinha Mira Pony Así Vale Ataca Pony Aquí hacemos paradinha Rollo 59 Ahí va Pony Vale Soltamos a este Soltamos a este A este lo pongo al 70 Y Pony para Pasa primero Hacemos un 59 Acaba de coger 8 puntos Líder de la montaña Ahora mismo Tino Así Fácil Vale En principio Eso Easy Vamos a avanzar Y que me proteja de vuelta Méndez Que está detrás del todo Tú Méndez Protégeme Vale Tino con un 70 Y el resto Que aguanten Vale Quedan 35 kilómetros A meta Solo Espérate 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 Que llega otro Ahí va Que llega otra subida Tú Pony Arrueda Bustamante Que tira Osorio Arrueda Pony Arrueda Vámonos Tira fuerte Un kilómetro Venga Otros 8 puntos Por favor Tira fuerte Ahí está Bustamante Osorio Pony Pony Attack Estos Pum Frenazo Nuevamente Misma estrategia Nadie lucha la montaña Bueno Lo he dicho muy pronto Un tío que no tiene ruedas Madan El de Bahrein Del Bahrein Ese ciclista Que es el de Bahrein Corriendo en el Bahrein Va sin ruedas Literalmente Mira se ha cortado el pelotón Míralo Si si va Va el Bahrein Va sin ruedas Básicamente Esto pasa Pues cosas de la Bueno va sin ruedas Por momentos Mira este La ha recuperado Este no Este va sin ruedas Bueno así Cosas Osorio Protégeme Tino Ponte al 70 Curioso que se haya partido El pelotón Van a volver a enganchar Pero bueno Claro Estos los voy a poner Con un esfuerzo alto Rollo 85 Menos Pony Que lo dejamos al 75 Mendes se ha quedado Es el único que se ha quedado El solito Bueno pues vamos a dejarle Así al 70 Está bien Vale Queda otro paso por el puertecillo este Creo que voy a utilizar el mismo treno La misma estrategia El tema es que yo no sé si nos vamos a pirar Ahora Como se ha cortado el grupo A lo mejor puedo hacer un treno de 5 Me llevo a Cast Sí O tiro con todos Quedan 5 kilómetros Sí Mira vamos a tirar con todos Rollo Reyes Ha entrado Méndez Pero estará detrás el pobre Méndez Pinzón a rueda Vale Ahora ponemos a Busta Ahora ponemos a Osorios Por ejemplo Ahora ponemos a Pony Y a rueda de Pony Castillo Vale Ahí viene el Erco Simano Triunfando 3 kilómetros para la pancarta Ahí está Pony Claro el tema es Yo ataco Con Pony para puntuar Y a estos que les hago Que sigan relevando Pues no lo sé tío Pues igual Ponle al 85 aquí Un kilómetro y medio Cuidado que me empano Vale Llega el tobogán Pony Pon el punto Vale Ataca Reyes Paradiña Del 59 Claro Castillo se va a rueda No me viene mal Reyes Tira Suave 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 ¿Hemos cortado el grupo? No te creas Claro ahora Si nos unimos Este tío tira saco Quedan 15 kilómetros Al 88 Pony Ponte a ruedas Mira nos hemos ido Crono por equipos Practicando para mañana Ahí Así así Vale Nada pero es un pelotón esto Nada No hacemos nada Ya no hacemos nada Quiero decir Voy a terminar décimo de la etapa Ni de broma No creo tío No creo A ver si Castillo Me lanzase por ejemplo Que creo que esté rápido No he hecho observaciones A rivales Ni nada A ver Kiatkowski Toma te la llevas Y ahora por ejemplo Ethan Hater También Que tiene toda la pinta De ganar esto Vale Voy a dar aquí a la I Y le doy gel Creo que ya puede pasar Pinzón Ah mira Están sprintando Por los puntos Eso si lo están disputando Vamos a pasar A los 90 Por ejemplo Y damos este gel Ahí reyes Puedes pasar aquí a rueda Para molestar Vale 7 kilómetros Entonces Bustamante Te tomas el gel Correcto Le damos a la I Vale Y vas a pasar al 90 Bueno pues Pony como si fuese Sprinter Sabes Tú me entiendes Vale Pasamos ahí Pony te tienes que tomar el gel ya Vamos un poco tarde En general con la vida Este gel Este gel Este al 92 Por ejemplo Vale Y relevamos infinitamente Pony ¿Dónde estás? Estoy encerradísimo Ya te veo tú Pues te lo vamos a sacar de aquí Castillo Releva fuerte A 2 kilómetros Para lanzar a Pony ¿Sabes lo que te digo? Más o menos Ahí a 2 kilómetros Sprinta Castillo Este que sprinte también Pony que sprinta 1 kilómetro Bueno Sale como un titán Pony Pero claro Luego sprinta para atrás Es que es lo que pasa Décimo dice Bueno pues ni tan lejos Cuidado 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 con Tino Pony No gana pero Queda entre los 10 primeros Toma ya Séptimo Sí, 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 sí Como lo oyes Ha ganado Martin Marcelusi Y hemos pasado por detrás De Marco Tizza Maravilloso Bueno Pues séptimo puesto Me va a decir que excelente Vamos a liderar la montaña En la general Estamos a 10 segundos de este Porque si hay bonificación En la llegada Tino Pony 24 puntos en la montaña Los máximos que podíamos conseguir hoy Aunque queda muchísimo Marcelusi con los puntos Tino Pony Tercero en los jóvenes Y el Erco Shimano Mejor equipo Suba el podio Castillo por ejemplo Ahí estamos Bueno Contra todo pronóstico Excelente Bueno me dice buena Porque buena Porque he quedado séptimo Claro no he ganado Me da tres puntillos solo Y el manager Un 1% Pero bueno Todo suma Muy poco Pero bueno Ya veis que Te suma más puntos El hecho de poner la chapita De mejorar la experiencia Muchas veces Que el resultado En carrera Sí Se podría haber simulado Esa carrera Pero bueno Mirad Voy a hacer una cosa aquí Creo que voy a hacer Lo mismo que he hecho En la del Carrocerías Cortés Que es ponerlo en normal Y no correr ¿Sabes? Sí Lo voy a poner en normal Y la simulamos ¿Os parece? En el periódico Mira No estamos ni tan mal Favorito El Tudor Hasta nada Q36 Ineos Corratectal Y luego el Erco Hay mucho continental Entonces es normal Que bueno Pues está igualadillo Vamos a la etapa 3D Pony aquí es posible Que se quede solo Son solo 13 kilómetros Yo simulo Esta etapa Y dejo por aquí El episodio Y el próximo día Pues bueno Hay tres etapas Muy similares Ya habéis visto Con 3000 metros De desnivel positivo Acumulado como mínimo Y ahí se decidirá Este pedazo de carrera Que le viene a Pony Como anillo al dedo Te diría en general ¿Sabes? O sea Está como guay Cinco etapas Una crono Aunque sea por equipos Va liderando la montaña Parece que va de líder Entonces parece que tenemos Los gregarios O sea Todo guay Y aquí yo no voy a tocar nada Solo vamos a simular Entonces Están por 8 ya Salimos dentro de 15 equipos Y no hay punto intermedio O sea Directamente vamos a ver Los tiempos que hacen en meta Ya veis que Sigo sin tener las comillas esas Ahí sale Ineos Por cierto Que va a marcar el mejor tiempo Me imagino O el menos provisionalmente Que lo otorga Ahora mismo Lo obtiene el Bahrain Pero bueno Ahí el Uki Y aquí ya va a salir El Erkosimano El dorsal 1 Es Don Tino Pony Ahí lo tienes Ahí está Se ajusta las gafillas La visera Y ahí está Pony Que sale sprintando Dice que 10 segundos No sé qué Bueno No sé tío Igual es lamentable Por equipos Igual esto no funciona Ahora que lo estoy viendo Porque 10 segundos Relevando al 70 Es poco esfuerzo ¿Sabes? Pero bueno Voy a salir de dudas Igual quedamos Ultimísimos Por cierto El Ineos ¿Qué le ha pasado a Ineos? Tío Que no está ahí ¿No ha llegado todavía? Es posible que no haya llegado Sí Ahora míralo Mejor tiempo 14.51 Bueno Sí parece que está simulando bien ¿No? Porque Pony va muy sobrado Pero ahí hay alguno Que otro del equipo Que no Estamos más o menos A la mitad de De la crono Quedan 7 kilómetros Por ejemplo Méndez Va justo ¿No? Castillo No está para tirar cohetes Pinzón Lo mismo Tienen barra amarilla Pero no tienen mucha barra roja Y Pony va silbando O sea Esta crono Pony se la podría hacer Casi a saco ¿Sabes? Él solo delante Pero nada El tío Colabora ahí ¿No? Tira 10 segundos Aunque bueno Ahora va tirando más tiempo Te diría Sí Parece que está simulando bien ¿Eh? Y ahí pasa Bueno Vamos a ver Todo lo malo que puede pasar Es que perdamos un minuto y pico Por lo que veo Que sería un Handicap Pero bueno Con las 3 etapas que vienen Y viendo los rivales Pues igual estás al lado Bueno Ahí llegamos ¿No? Pues mira Décimoquintos a 52 segundos Te diría que bien Bien Hombre Podríamos estar Yo que sé Séptimos A 30 Pero bueno Hemos perdido 52 segundos Se pone Ethan Heiter líder Con Kwiatkowski Omar Freire Andrew August Y Tobias Fosse En el mismo tiempo Los dos delineos Luego Will Smith El famoso boxeador El famoso boxeador Por lo de la No me interpretéis mal No porque vaya soltando Suletones Sino por lo de la Esta De Levi La velada Bueno Tino Pony Con la montaña Muy bien Marcelucci Y Stenhauser Los jóvenes Aquí ha desaparecido Tino Pony Pero ya volverá Ya volverá El próximo día Bueno Pony ¿Dónde estás? Estoy muy lejos De la general Mira Estoy aquí Lejísimo Estoy Me cago en la mar A ver si encima Tengo compañeros Ahí por delante Estoy a 54 segundos He perdido tiempo Eso es gilipo En fin A 54 segundos En la general Evaluación mala Me decía que terminase Entre los 10 primeros De la general O sea que ganase la crono Prácticamente O que quedase segundo Me dan 3 puntos Igual Y estamos en 199 Nos quedan 301 puntos Próximo día Le damos a avanzar Para que veáis El perfil De la siguiente etapa Tres etapas Quedan de la semana Copia Bartali Y estará bastante guapa La cosa Porque es así Y luego la siguiente Es parecida En el periódico No nos ponen de favoritos Igual es suave La etapa Pero bueno Yo creo que si tenemos Al equipo de nuestra parte Todo irá bien Lo dejaré en extrema Guardamos cambios Aunque antes de eso Yo grabaré Football Manager Grabaré El Carrocerías Cortés Y luego grabaré A Tino Pony Un saludo a todos Espero que os haya molado el vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Gracias Chao Gracias Chao Gracias Chao